hola hola chicas miren les traigo este set que me voy a hacer después de mil años no se crea ya tenía tres semanas sin uñas la verdad que ya las necesitaba ya las ocupaba este además que andaba pues todavía en como dando cosas moviendo cosas y pues no me las quería lastimar parte que la otra ya las traía feas y pues miren me pegue así nomás los tips no preparé las uñas chicas porque quiero estarme cambiando el set continuamente ahorita con el color del kobe 19 pues la verdad como que para que trae uñas una uña si no sale pero igual yo las necesito las necesito sinceramente son esenciales en mí entonces ya ya estaba desesperada sin ellas entonces quiero estarme cambiando el set constantemente no estoy saliendo a la calle no estoy saliendo en ningún lado no fiestas no clubs no bailes no nada pero quiero traer mis uñas entonces opté por no prepararme la uña a ver cuántos días me duran hoy es lunes este y pues pues quiero quiero tratarle me las hice así sencillas chicas bueno sencillas a mí me gusta de a cuadraditas chiquitas y quise poner estas estas tintas de marbo para hacer un diseño en marbo nomás las iba a traer así pero último me volé con unos cristalitos y pues bueno ya ni modo de los puso porque las iba a traer nomás con el puro marbo así blancas nunca me las he puesto blancas mi primera vez pero todas blancas así como que no me gustaron entonces por eso quise poner aunque sea algún algún detalle y por eso me gusta opté por poner el marbo y pues al último opté también por poner los cristales así que pues espero les guste chicas espero este les sirva ya saben cualquier cosa me lo dejan y a cuidarse chicas y hacer caso con lo que nos dicen pues las reglas del gobierno o lo que sea este a para estar mejor y que pronto pase todo esto no salir de casa que es lo más importante a menos que sea muy esencial así que pues no quedas más no más que esperar y tratar lo mejor sacar lo mejor de uno que está ahorita en casa así que pues las dejo hasta un próximo vídeo espero les guste se cuidan mucho bye chicas bye chicas bye chicas 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 chicas